Hola, 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 hola mis amigos. El día de hoy vamos a hacer un videito bien rapidito también el día de hoy para ver cómo eliminar nuestras fotos de iCloud, eliminarlas definitivamente para que ya nos estén respaldando cada vez que nosotros iniciemos sesión con nuestro Apple ID, ya nos estarán sincronizando las fotos. De manera automática, entonces vamos, lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador, nos vamos a ir a Safari, bueno yo utilizo Safari, nos vamos a ir a iCloud.com y vamos en esta parte a iniciar sesión con nuestra cuenta de iCloud. Vamos a ver cómo vamos a hacer todo el proceso, les voy a enseñar, va a ser un video bien rápido, pero yo creo que bien informativo también ya que muchos a veces no sabemos cómo realizar este tipo de acciones. Como vemos finalmente nos ha arrojado nuestra pantalla de iCloud en el navegador. Y acá vamos a ver las diferentes opciones de como es Mail, Contactos, Calendario, Fotos, iCloud Drive, Buscar, Amigos y bueno, todo lo que tenemos sincronizado con, en este caso con lo que es iCloud. Bueno, lo que nos interesa ahorita es ir a Fotos, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Fotos y acá nos van a aparecer todas las fotos que tenemos guardadas, las que tenemos almacenadas en este dispositivo. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las fotos que queremos eliminar, vamos a ir seleccionándolas y simplemente le vamos a dar acá en el tachito y las vamos a ir eliminando de a pocos. Acá vamos a ver que nos envía un aviso de que se van a borrar estos tres elementos y se van a borrar también de las fotos de iCloud en todos nuestros dispositivos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá simplemente es darle clic en borrar y se van a borrar definitivamente todas las fotos que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado y esa es la forma correcta de cómo eliminar las fotos para que no se nos vuelvan a sincronizar nuevamente en nuestros dispositivos cuando iniciemos nuevamente sesión con iCloud. Espero les haya gustado, si tienen alguna duda en la parte de los comentarios y no se olviden por supuesto de dejar un buen like. Nos vemos, suscríbanse al canal, hasta un próximo video, nos vemos.